...los piropos contenta. Vamos a hablar, en el Canal 13, primero lo fajan a Nince, y ahora casi lo fajan a Sissioli, le dieron unos... ¿Cómo le pegan a Sissioli? Porque dice que se parece a... ya no está parecido a Echari. ¿Por qué le pegaron entonces? Fue a cubrir el partido del clásico River Boca. También le están metiendo chicos en el... Sissioli lo sabe hacer muy bien porque lo hizo durante años en el trabajo. ¿Te acuerdas cuando hacía ese programa de noche? Años, o sea que le meten unos tugurios de verdad a él. Exacto. No, no es para la cámara, lo hace de verdad. Y no le tiene miedo a nada, ¿viste? Que va y pone pechito. Gallito, gallito. Sí, sí, sí. ¿Y fue a la bombonera? Fue a la bombonera. ¿Y por qué le quisieron pegar? No, no sé, se conoce que es de River, chicos. Bueno, se están haciendo entonces todo en Canal 13, se están mandando gente a... Para hablar de la grieta, están mandando... ¿Quiere la chica en el fondo? No se ha hecho a nadie, ¿eh? ¿Qué pretende usted de mí? Porque están mandando gente que absolutamente sabiendo todos que es de River, lo mandaron a la cancha de Boca. Exactamente. Con la remera de la Ninsi. No, fue bien. Con la remera de la peguen, soy la Ninsi. No, me peguen. Con la peluquita rubia. Con la peluquita rubia. Dicen, no, ¿sabes cómo debería jugar Boca? Boca tiene que entrar pegando, pegando y después salir. Bueno, él se dedicó al tema trapito, que cuánto cobran, que dónde estacionan. Qué sensible el tema también. Que es un tema... Esto pasa por muerte dudosa. Es piña segura y rotura de cola. Entra pito. Entra pito. Entra pito ahí. Entra pito, entra matraca. Entra todo. Es pini. Me hiciste acordar a Coppola. Meto crema, meto talón. Pini. Pini. Cuenta, aparte camino a la cancha, ya camino a la cancha vio, como de un auto de barra de Boca, se bajaron a fajar a unos de River que pasaban alegremente por ahí. Vamos a ver la presentación del tema por él mismo. ¿Cómo fajaban a los de River? La pasamos mal. Hubo trapitos que nos atendieron bien, hubo trapitos que convivieron con la policía y hubo otros que directamente no nos cobraron peaje por estacionar el auto, sino por estar haciendo un informe periodístico. No nos pedían plata, simplemente quisieron agredirnos. Nos vamos acercando lentamente al estadio de Boca y tres, cuatro horas antes es el festival de los trapitos. Van de los autos y encargaron los de la moto. Van con tremera de River que iban para otro lado, estamos a mucho acuerdo. La cancha de Boca. Van en un auto de alta gama, apurando mal a los muchachos de River. Cuentan cuatro horas para que empiece el partido. Por estas cosas, parecía que está muy difícil que algún día vuelve al público visitar. ¡Oye! ¡Hola! ¡Vinieron a la Boca! ¡No sé cómo se van! ¿Primero ganan a Boca? Vinieron a la Boca, no sé cómo se van. No sé cómo se van. Te digo, ayer el domingo escuché al muchacho que está acá en la radio, en el Río de la Boca. Era emocionante, no él, era emocionante, no, de verdad, cuando escuchabas por la radio, porque se escuchaba mucho la bombonera, se escuchaba lo que tiene, la acústica maravillosa y no pararon de gritar los muchachos. No. Ay, estaba, pero te exaltaba. Y están haciendo la gran Ninzi. Si quieren echar gente del canal, avísenlo. No los manden a los lobos. Nos están mandando... Igual Martín hablaba bajito, ¿eh? Sí. No, no, fue con el tono irritante en Ninzi. No, no, mucho mejor. Pero mándenlo encremado, mándenlo encremado, porque en zapito, si le van a hacer... Pero hacer una nota en un Boca River, en la cancha de Boca, todos sabiendo que son de River... Y mandás a Alberto Alonso a hablar bajito, lo van a reconocer igual. Exactamente. Eso es loco bajito. Disculpen, no, no, digo, está todo bien, ya no estamos hablando de grietas de política, ya estamos hablando de... Sentido común se llama, para mi gusto. Sí, sí. Eh, le entrevista a un... ¡Vamos! Está linda, le dijimos que se pone boluda. Se pone linda, se pone boluda. Se pone la bomba. Está ahí la rubia tanada. Eh, entrevista a un trapito que está a ocho cuadras y supuestamente cobra a 50 pesos y le explica a que en realidad le cobra el precio a milanesta. 50 pesos. 50, sé que es ilegal esto, pero nos rescatamos a otro tiempo para comer, para cuchareros todo el día, negro. Hiceamos vidrio, a veces nos sacan colisiones, nos sacan, ¿sabes? Escúchame, ¿cómo hacés para que no se te vengan otros trapitos? Y acá tenemos que a veces parar, ¿cómo se dice? Paramos de mano nosotros, nos tenemos que parar. Paramos de mano a cara de perro, la puerta de la milanesa. Lo que vivimos acá, no molestamos a nadie más. Los de acá enfrente ya nos conocen, las metropolitanas ya nos conocen. Que no barriamos, que no hacemos quilombo, hacemos nuestras cosas, pero todo bien. Si vos después pegás la vuelta, va a ver dentro de un rato que estamos allá nosotros porque acá ya nos culparon los que más arreglan con la chucha. Dentro de dos horas acá hay otro trapito que no sos vos. Exacto. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? ¿Vos te fuiste a qué? Me fui a mi ranchada. Te escondí. ¿Hiciste los primeros mangos? Sí, me escondo. Ranchada, los chicos estuvieron adentro. ¿Ella? ¿Cuándo salió la voz de ella? Es la ley, sí. Sí, la compañera nos paramos de mano. Me encanta, te paras de mano la frase, me encanta. Lo que le contaba el chico es que se van, vienen otros trapos, que hay otros trapos más porongas. Más porongas. Porque ya están hace cuatro horas antes del partido. En el horario, horario, que son una hora antes, más o menos. Sí, dos horas antes. Dos horitas antes ya vienen los pistoles. Los oficiales, digamos. Exacto. Ahora vamos a escuchar a un oficial que está a uno de los porongas, que está a pocas cuadras de la cancha, creo que una cuadra y media. Y eso ya la cifra sube. Eso me gusta, yo quiero estacionar ahí. Ya vamos con cien más. Ciento cincuenta. Un cien. Hola, ¿cómo te va? ¿Cuánto está hoy el partido? ¿Vamos a poner? Sí. ¿Vale? ¿Cuánto? ¿Cien? ¿Y están a la vuelta? Oh, bien. ¿Puedes contar cómo es la movida acá? No, el comando soy yo. ¿Vos? ¿Cuánto está? ¿Cuánto está hoy el auto? No, voluntad. ¿Siempre esa voluntad? Sí, siempre. ¿Y con la poli cómo hacen? La arregla. ¿Cómo te haces el gil para que no te pe? Y te sentás en la esquina tranquilo, porque no es tú. ¿Y nunca te hicieron una contravención a ti? No, no, porque yo soy menor. ¿Qué es lo que se puede aplicar en estos casos? Vamos a hacer la gruna de acta contravencional. ¿Cómo sigue la tarde de ellos? O sea, probablemente quedan libres. Sí, 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 quedan libres. Solamente es un delito, es una contravención. Ahora se lo va a acercar hasta la fiscal. Se le toma los datos, se le hace un acta contravencional y nada más. Eso se pararía dándole trabajo a un montón de gente que no tiene trabajo y diciendo, bueno, si total lo van a hacer. Van a estacionar en las calles y te van a cobrar. Le das laburo a la gente y le decís, bueno, toma, ese trapito. Bueno, yo sé que no les gustan los trapitos. Y se ponen heavy metal. Pero a voluntad está bien. No es la voluntad, Humberto, es una mentira. No, ya sé, pero digo, a voluntad está bien. Si vos podés dar lo que puedas o... Te rompen el auto, ¿no? O no tenés, no tenés, claro, pero no es así. Lo que pasa es que en el fútbol funciona a partir de las barras. Entonces, bueno, pero es un negocio millonario. Le sacás el negocio a los de la barra, si vos querés, y sos pija de verdad, le sacás el negocio a los de la barra, arreglás con tu amigo, en el caso de Boca, con tu amigo, decís, mira, quiero que venga tal, tal, y no sé, arreglás de otra forma. Porque así nunca va a dejar de existir el trapito. Le sacás parte el alma a sacarle el negocio a la barra de Boca. Ustedes tienen que saber que le doy un traquita por todos lados. La barra de Boca. Pero le doy un traquita por todos lados, la barra de Boca, descachar de la cola. También vamos a ver el caso de un trapito bueno, que hace este trabajo. Son buenos los trapitos, no sean malos. Trapitos. Son uno de todos, cuando hay muchos juntos, todos le pegamos al que menos puede. Teresa, ¿hay trapito loca? Es una pregunta, ¿trapito de balerina? No, lo pregunto, porque digo... La trapito, sigan, si vos sos loca, tenés que ir con trapito de balerina. Deja el auto divino. Siempre pa' divino. Sabés que yo creo que sí, que por Paloma hay, porque hay unos que limpian los autos y los dejan impecables. Y son, ¿qué hacés? ¿Volviste? ¿Qué te compraste? Lo escuché eso. Voy a buscar el testimonio. Este es un trapito que es discapacitado, que tuvo que dejar de trabajar en la municipalidad hace un tiempo porque tenía un problema de vista. Y es como el trapito bueno, que nos da otro tipo de testimonio. Traburamos, cuidamos los coches, no los vamos hasta que no se va el último coche. ¿Tenés trabajo? No, perdí el laburo por esta porquería, casi quedo ciego. Entonces por eso perdí el laburo. Yo soy discapacitado. Y ahí dice, clarito, discapacitado visual. Y la gente cuando te ve con esto, tiene mejor onda, digo, bueno, sos agresivo. Sí, yo tengo un montón de clientes. Mira ese trapito, hace 20 años ese trapito. Como le digo yo a muchos, le digo, siempre los meten a todos los trapitos o los meten en la misma bolsa. No es así. Es que es verdad, hay algunos, sobre todo en calles, cuando vos conocés a algunos, en la calle Guise hay un hombre que cuida siempre, te lo lava y te corre, y le dejan la llave, pero es como de confianza. A la vuelta, en Güemes, había uno que me dijo, querés que te lo lave un poco, 50 pesos, le digo, bueno. Con mierda. Con mierda, lávamelo. Me fui, se fue. Claro. Con los 50 pesos, a las 7 de la tarde ya rajaba. Y yo lo agarré al otro día y le dices, no, yo no, habrá sido otro, era vos, la misma cara. Pero qué cobraste. Yo no puedo entender lugares donde te ponen valet parking, donde no existe, porque valet parking es, vos ponés el auto, se lo dejás en la puerta del lugar donde vas a comer, y el señor lo estaciona en un garage. Acá, no, porque es donde yo vivo, no, es, vale, tienen hasta la sombrilla, el papelito, el cosito que dice, valet parking, te sacan el auto y lo estacionan doble, triple mano, a la vuelta donde todos vivimos. O sea, valet parking, la chota. Y aparte, digamos, un lugar que conoce, la reta que conoce, toda la gente de... La zona la conoce. Claro, zona que está, no es zona liberada, es zona absolutamente controlada, ya uno puede entender que fines de semana arda de valet parking, ya te digo, con su propia garita prácticamente, para que estacionara el auto en la calle en triple fila. Claro. Y se enojan, y si vos paras en tu propia calle te quieren cobrar. Hacen de la calle su garage. Su garage a su garage. Qué lindo, pero pasamos de este clima del trapito bueno, al momento de tensión, en donde empezaron la ospa, empujones, las escupillas. No, no le hagan la gran nins, es como cocinar a lasaña, es cocinar a la nins. No le hagan esto a lasaña a chicholi, pobre Dios. Pietro le dice chicholi. Sí, porque es chicholi. Cuéntame, maestro. ¿A qué me creerá? Hola. Vení, tranquilo. Tranquilo. Te vengo a preguntar. No te has dado mi laburo, no te has dado mi laburo, tomate nada. Te arrancá de la boca, te has rompé la cabeza. Te has rompé la cabeza. ¿Cómo se ha de tu madre? Mira, lo polémico. ¿Qué te pasa? ¿Qué pensás que me podés escupir? Tú eres un agresivo. Estos son los géneros que vienen a amenazar. El de camiseta de Alemania, agresivo. Se quedó el dueño de la calle. Otros trapitos le piden, andate de acá, porque estás haciendo bardo. ¿Qué opinás de esto? Yo qué querés que te diga. ¿Y yo qué querés? ¿Quién me dijo yo qué querés que te diga? Es una zona que, para que vaya bien de primero, como los trapitos son ilegales, no les va a gustar que le hagan la nota de que están haciendo trapitos. Bueno, ilegales tendrían que preguntárselo a la barra, porque son ilegales cuando ya todos saben que son de ellos. Y después, derriben en el medio de Boca. La gran Nancy. Por favor, si quieren hacer algo con esta gente porque no les está reedituando, los echan. No los manden a matar. No los manden a matar, tal cual sería la cosa para Canal 13. Canal 13, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? No puedo mandar un telegrama de despido. Y llegó el editorial final, en donde Chicholi cuenta qué hacía la policía mientras a él lo empujaban. Lo escupirían. Lo escupirían. Lo escupirían. Y no sabía cuidarlo a él. Directamente parece que se fueron. El policía de la federal le informa a los trapitos que nosotros estábamos trabajando para que no vengan porque nos habían hecho una señal como que podíamos laburarlo más bien. El policía les pasa el dato y después lo que hace este policía de la federal es abandonar la cuadra. Y nos deja solo. En la esquina había una banda de 30 hinchas de Boca que también se pusieron en fusivos y que estaban con los pibes que eran del barrio, que viven ahí. Muy bien por el policía. Muy bien, porque tiene su puesto justo en el lugar indicado y hace lo que corresponde. Antes de proteger a los ciudadanos, se va. Muy bien. ¡Fuerde abrazo! Estaba pasando algo a la vuelta, chicos. No, nos llamaron justo. Justo me llaman, ¿podés creer? Estaba la pizza caliente en la esquina. Había un Natalia Natalia. Estaba Natalia diciendo dónde ponían la plata. USM, USM, Natalia Natalia. Estaba Nancy comprando facturas. Estaba Nancy. No podía evitar. No doy abasto, chicos. Me mandaron todas las jepesas. Todo el 13 vino. El Chico Suar. Vinieron todos. ¿Cómo no voy a...? Me tengo que repartir para esta gente. No se puede. Además, estaba tu hijo también queriendo entrar haciendo quilombo. Mi hijo haciendo quilombo. No, nene, no podés entrar. No podía más. Bueno, la verdad es... Ahora vos te diste cuenta, en general, que nos pasa todo. Finalmente, el único delincuente era tu hijo. El único delincuente. El que estaba fuera de la ley. Por Dios. Por Dios. Dame una pregunta, Diego. Justo que estábamos con el tema del fútbol y todo lo demás. ¿Por qué tres canales transmitieron el partido? Porque en la venta, en el reacomodamiento de los derechos, el Boca River quedó para esos tres canales privados. Pero hay cinco canales que tres transmitan lo mismo. Es un sin propósito. No entiendo. O despropósito. ¿Cómo te salen las palabras? Ay, chicos, discúlpeme. De pronto no tengo ninguna, no tengo ninguna, tengo un montón. No sé qué me está pasando. ¿Es rentable para los tres? Sí, claro. Sí, sí, claro. Pero no entiendo por qué. Cada canal vende su publicidad ahora. ¿Se entiende? Digo, vos tenías en Canal 13, no sé, para nabar los platos, ¿no? Que sponsoreaba. El otro, las picadas andan muy bien. Ah, las picadas por la hora de las picadas. ¿Pero por qué tres canales? ¿Esto va a seguir siendo así? ¿Hasta que arreglen nuevamente otra cosa? Sí, en el arreglo, cada uno de los que pone la plata, Canal 13, Telefe y América, en este caso, se quería asegurar el Boca-River. Es el único partido que tiene televisación simultánea. Es el único partido del campeonato. Las dos veces que juega el Boca-River... Me parece ridículo, discúlpeme. Es plata para ellos, lo entiendo. Bueno, yo elijo la radio. Pero la radio es más normal, no sé. Tienes razón. Sí, lo que me estás diciendo es normal. Pero no entiendo, porque si hay radios, tenés un montón de radios para elegir. Y elegís el relator que más te cabe. Acá todos relatan más o menos igual. No hay una gran diferencia. Y en definitiva, habiendo cinco canales, puede haber, que yo pueda ver dos nada más, si no tengo ganas de ver la tele, un partido. Sí, claramente la televisión pública quedó en una situación muy desventajosa con este fútbol para todos, que todavía es el mismo que antes, pero que empieza como a girar hacia otro lugar. No es para todos el fútbol. No, el compromiso es que la gente pueda ver, por una repetidora, si vos vivís en Chaco, por ejemplo, y para tener Canal 13 te le pego a mí. Pero por eso tiene que ser Canal 7, pero la idea es que estás cobrando de alguna forma. No, ahí lo que hacen es que te lo da Canal 4 de Resistencia, puede dar el Boca River. Pero lo que quedó claro es que la TV pública ya quedó muy desinflada en cuanto a fútbol para todos. Una cagada, porque sin necesidad de tener que ir a una... No era más fácil con la televisión, no sé si había, no quiero tampoco meter la pata si había, porque ahora antes de hablar tenés que fijar si no había entreveros, plata en el medio, guitarra robada, ya no sé, yo no sé, ya me da hasta miedo hablar. Pero, teniéndolo por Canal 7, vos en cualquier lugar de Argentina, Canal 7 llega. A no ser que sea, estamos hablando de Mendoza, cuando apagan el generador Vila y Manzano para que no se vea Canal 7, en otras épocas. A no ser eso, eso, en todos los lugares llega la señal. Bueno, pero está claro que esta nueva gestión gubernamental ha tenido un guiño claramente, sobre todo con Telefe y Canal 13, porque se quedaba fuera América hasta hace poco, y como garañando, digo, bueno, 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 no me dejan entrar, bueno, bueno. Son convenios, lo dejaron claro. Ay, mamita, qué herida.